Este miércoles por la mañana, en las instalaciones del Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para dar a conocer los avances en la indagatoria del caso. El mandatario indicó que se entregara completa la información para esclarecer los hechos y castigar a los responsables del crimen y dijo que entre las pruebas del caso están archivos del ejército, los cuales fueron entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, López Obrador señaló que no existe rompimiento con los familiares de los desaparecidos porque se está actuando con honestidad y entiende el derecho de los padres de manifestarse por el dolor que es la ausencia de un hijo. Información Kevin Breton